Y bueno, tenemos acá Morrokoyo contra Tadashi, tenemos aquí que Tadashi hagamos, hagamos recap, en el último, cerca de Tadashi, Morrokoyo terminó 3-2, ahorita, sí, fue 3-2 a favor de Morrokoyo, muy cerca de que lo ganase Tadashi, y vemos ahorita si Tadashi puede causar la sorpresa, porque después de tantos sets que han jugado, Tadashi cada vez juega mejor. Tadashi se trata acumulando mucho al Robin de Morrokoyo, y Morrokoyo no sabe, por eso siempre está mixta entre el Bowser, pero es una, para mí, una lisionada acertada, porque Bowser va terrible contra Link, terrible, pero Morrokoyo es muy bueno, sí, a ver, aquí tenemos el extra Morrokoyo que se considera Artfire, y ese lado, ese lado más, me encanta Tadashi no llega, y lo tenía que rematar, porque claro, no puede dejarlo con la lupa, y ahora Tadashi tiene que rematar todo un stock, pero tiene, uepa, esos tentos de Morrokoyo, que le dejan ya el 40% al pobre Tadashi. Uy, esto está bien de popa para Morrokoyo, está pegando demasiada ventaja. Uy, wow, wow, abusador, ya sabemos que el niño tiene hambre, a ver, un nail para que sea la persona de Morrokoyo, eso es un consejo que le dejan a Tadashi, uy, eso pues, más gigante. Que Morrokoyo salta demasiado, salta bastante su game, así que él está intentando conversar con los Nails y con los Fets. Claro, lo que yo te he confesado, digo, no es una mala maña lo de saltar hasta que te lo castigan. Es que nadie se lo castiga, por eso se lo sigue haciendo. Por eso. Y con los aéreos que, bestiales que tiene Robin. Sí, como que, para que voy a tratar que a perder el salto. ¡El Burra de Amantes! Gigante y, wow, el Ope Smaj. Este Ope Smaj, bellísimo, dios mío. El Artfire que lo falla, dado, uy, pero no me lo maté. Ah, eso es lo que, siento que más leve en el sistema de Morrokoyo, el extra, porque él es buenísimo haciéndose el extra, y lo que más desgasta la meta de los jugadores. ¡Wow! Primero el Fets, más completamente random. No random, mereció totalmente el filtro, todo planeado, sin preguntar. A ver, volvemos a las cosas, con Morrokoyo haciéndole los zapos a Tadashi, pero con el Fets y Tad, es la misión. A ver... ¡Oh, qué bueno! ¡RORRADAMANTE! Ya es el cuarto, ya es como el tercero cuarto en este juego. Ya sabes, el cuarto a RADAMANTE, es impresionante. Esas flechas que te están casando después. ¡Epa! Uy, me gustó el intento. Tenía que emparejar así, pasar rápido, y no perdía nada, sino fallado. ¡Uy, ese ha caído! ¡No! ¡Uy! ¡No tenés los piernas! ¡Para ver! Creo que no tiene saldo. ¡Ay, agarra la bomba! ¡Que le tocaste! ¡Que buenísima por parte de Tadashi! El defensa de Morrokoyo debe ser que estaba esperando que flotase la bomba y trató de detectar, pero obviamente no la acorde. Sí, pero no la agarra. ¡Ya! ¡Ya está! ¡Vuelva! ¡Es el último golpe de la espada que se hizo con las 10 hijas! ¡Uy! Increíble, gracias a todos los downbitches. Puso unas fotos ahí. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Te puede rebotar a todos! ¡Ay! Esa bomba que le brota a los dos. ¡Ahora tiene que salir a deselecer! ¡Ay, no! ¡Lo persiguió! ¡Ay! ¡El boomer aquí te va a pegarme! ¡Nah! ¡Ese es el máximo ya no es numerable! ¡Aunque fue totalmente... ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Wow! ¡Las intenciones! ¡Pero! ¡El boomer! ¡Estuvo muy, muy cerca Tarashi de lograr remontar ese game! ¡No! ¡Y de remontar! ¡Nada de ventaja! ¡Algo mala! ¡Tal cual! ¡O sea, nunca duden de Tarashi en este set! ¡Nunca duden del niño! ¡Porque Tarashi puede hacer cosas! ¡El niño tiene poderes! ¡Aunque no lo pague! ¡Sesenta y cuatro! ¡Sesenta y cuatro! ¡Yo soy demasiado importante para este juego! ¡No dejo con la bestia Sticks! ¡Ya! 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 ¡Bueno gente! ¡Aquí estamos otra vez! Segundo game de Morokoyo Tarashi PS2 Tenemos aquí que estos players van a... Seguramente que Morokoyo va a tratar de hacer menos comiencias Que cada vez tengan que cambiar... Tantada de volverse menos predecible... Porque Tarashi se está adaptando muy bien en esta última shock ¡Ok! ¡Ese en él es buenísimo para sacarse a... A Robinda encima y encima ganarle a todos los proyectiles! ¡Uy! Es lo que les decía... Ya Sticks se está adaptando... Pero Morokoyo tiene que dejar de ser tan obvio... Consiguió muchos downbis en el game pasado... Pero... Eso no va a volver a ocurrir... Y ahí lo vemos otra vez... Tratando de conseguirlo... ¡Uy! Eso no va a ser... Ese get up attack... No fue nada... No fue nada bueno... Y bueno... Y ahorita... ¡Uff! ¡Casi! ¡Casi! Bueno... Creo que es... Ahora queda el mío... O sea... Se encuentra a 1 o 10 minutos... Así que... Puede estar cargando mientras tanto... ¡Reset downbis! ¡Uy! Ese es... Ese es Miss Input... Con el... Con el... El Downer... Se ve que quería hacer otra cosa... Pero... Ya es como el quinto que busca en este juego... ¡No le funciona! Bueno... Le falló... El Radaman... O sea... Falló... Yo sé... ¡Wow! No le vi las intenciones... Estaba saliendo... Me senté nada mal... Y no me van a mentir... Ese... ¡Nine! ¡Uy! Ese... Ese... Nase attack... Muy risky... A ver... ¡Uy! Ese Bomber Recovery... No le pega... Te baña... El... Creo que fue la Loper... De... Ese... Okey... ¡Congrats! ¡Ese... Uy... Es un sniper... Me hizo una Snipe... Po... Bueno... No duro en esta dash... Si esta dash... Me vano en su ultima stock... OK... Bueno... Se que se llama que no lo parezco... ¡Si que tengo que... Puede venir un gato... ¡Se puede venir un gato! ¡Se vino un gato! El gato... Si, si, si El gato, el gato Listo Si, si, si Te quiero mucho Tadashi Pero te hicieron el gato No, hermano, que desgracia Ay, Dios Y todo se ve En contra para Tadashi ahorita Con dos juegos en contra Y el último fue un trecho Pero no duen del muchacho Cualquier cosa puede pasar Siempre se puede la remontada Y tiene la música de casa Imaginemos que está allá el Real Madrid El Real Madrid 3, 2, 1 Go A ver, vamos a la partida Del Bowser de Morrokojo Contra el link de Tadashi Bueno, que Son dos ahí Pensando que definitivamente Lo fue Tadashi ¡Hueva! ¡Ay! Dios mío ¿Qué fue eso? 20 segundos que Stick se distrae Y ya le quita el stock Te lo perdiste Te lo perdiste Te lo tomé una masacre No, yo lo vi No, yo lo vi No leía Tuvo un bug Ese chistoso Ese Da un día A BAKER Completamente random Tío, pero es que le ha funcionado El AID que es con FUIS Uy, casi mal DI Uy, casi mal DI Y pierde por el resto Ok, pero ahí está la cuestión No, se recuperó al Tadashi No lo pude ver Yo creo que pudo haber hecho un Waragman Pero no lo he hecho Por rato Buenas fotos para evitar el agarre No, era OP es más Creo que se le emisiones Un tío por los medios No es posible Es que imaginas que estar... Está rota con un gordo Joder Y pequeños buro O no sé Todos se ponen nerviosos Déjas el peso, mi niño Tú buscas de reza El stock normalito Me puede tener callado Después este Se le está atuado De másiado Ese stock No puede ser Que Rizabuzera que Rizabuzera Que Rizabuzera ¡No! Me trae un super salto con este open más ¡Ay, cuidadito! Cuidadito que... ¡Ay, olvidé! Tiene el gato, pero me quitaron la palabra de la boca ¡Eh, fucker! ¡Ey, ey, 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 ey! A ver... Valté con el proceso de la cabeza del Bowser ¡Push, cuidado! Ese foquito que le envían la regresada del stage fue un poquito ¡Uepa! ¡Pero buenísimo este Ferd! ¡Para evitar el lobby seguro! ¡Vamos a ver a que le explota el Pausín! ¡Dime, Texas! ¿Qué opinas de este seco? ¿Cuáles tu sinceridad o bien en la vez? Bueno, si Kashi logras emparejar esto con un X-Guard Puede verse a... Puede... Puede haber pos... Porque tal vez... Bowser sea pesado on stage Pero si lo logras escatear Puede hacer ahí No tiene salto Eso lo digo ¡Ay! Ese es el Bokic que estaba a llegar Pero Bowser... ¡Más gordo! Exacto, su mejor Ese no es el mejor de todos Y capaz pensó que tenía salto Ese... Ese... Que se usaba, hombre Querían llegárselo Pero el foquito se le impidió ¡Pero epa, epa! ¡Tanemos un último de todos! ¡Tanemos un último de todos! ¡Tanemos la verdad! ¡Tanemos un tanto! Pero olvídalo Hizo el clásico robo de Bowser Teneira Backer Disque... 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 Remontando Remontando Le quitan el foco Y listo Bueno, buen ser jugado para Tadashi Bueno... ¡Fueron!